Es posible que la pesadilla de Bitcoin y las criptomonedas no haya terminado. El riesgo de que los precios caigan en torno a los 20.000 dólares es una realidad para muchos analistas, lo que ya supondría una caída significativa respecto a los niveles actuales. Sin embargo, el administrador de fondos de EUU ve el riesgo de que Bitcoin caiga a cuatro dígitos, según el análisis del gráfico. Lois Nabelier, presidente, fundador y administrador de fondos de Nabelier y Associates, dice que ha identificado dos patrones de hombro, cabeza y hombro, HCH, que indican que Bitcoin caerá por debajo de los 10,000 dólares. En las declaraciones recogidas por Maher Kattuach, el experto explica que el gráfico muestra un número grande y uno más pequeño que se forma dentro de la cabeza del primero. Si la banda de 30,000 dólares se rompe, Bitcoin podría hundirse y perder un dígito. Actualmente, Bitcoin se comercializa en el rango de 33 a 34.000 dólares, de pie en la zona peligrosa del cuello del HCH. Si esta área se perfora hacia abajo, el valor de la criptomoneda podría caer drásticamente. A partir de degustad en su nombre, en el rango de 3,000 dólares se alineados. Así que, cuando se realiza un rango de la creptomeda, le quedará un rango de colo del cuerpo. Gracias.